Lo primero que hay que decir que para mí la renta debería ser una renta per cápita. Y me explico, es distinto una casa que tiene que alimentar a 10 personas, que tenga 8 hijos, que las hay y unas cuantas, y que tenga un sueldo que puedes considerar elevado, pero que tú divides eso per cápita y dices, esa familia está sobreviviendo. Pero sin embargo, si ves la renta o el sueldo que a lo mejor está cobrando esa persona, dices, es elevadísimo. Es muy distinto. Entonces yo creo que la renta debería ser renta per cápita en la casa. Pero en segundo lugar, y creo que es fundamental, vamos a ver, el Estado no tiene que, ¿cómo diría yo? Considera que el dinero es suyo, cuando el dinero es de todos los ciudadanos, ricos, pobres, medianos, es absolutamente de todos, y parece que lo tiene que utilizar y que dar caridad en mi nombre. No, la caridad en mi nombre la doy yo cuando yo quiero a quien la quiero, donde quiero y a quien quiero. ¿Tiene que haber una justicia social? Clarísimamente. ¿Tiene que haber un mínimo de cobertura de necesidades vitales? Clarísimamente. Pero eso tiene que estar también bien controlado. Es decir, lo que no puede ser es que yo haga vagos. Y me explico. En Guipúzcoa puede haber personas ahora mismo que pueden estar cobrando ayudas en torno a entre los 1.300 y 1.500 euros sin pagar vivienda. Porque están en unas condiciones, son inmigrantes, tienen hijos, y el problema es que cuando van a contratarlos, si tienen contrato te dicen que no, porque entonces pierden las ayudas. Bueno, pues hay una persona que a lo mejor se está levantando a las 6 o a las 7 de la mañana, que está cobrando 800 euros o 900 euros y pagando su impuesto, porque la empresa que le paga el sueldo además le retiene impuestos, si la empresa no tuviera que retener esos impuestos que van a Hacienda, ese señor que cobra 800 o 900 euros cobraría bastante más, pues resulta que le está pagando la fiesta de alguien. Es decir, aquí hay temas que creo que chirrían. Es decir, confundimos que haya una justicia social, que una persona que en un momento determinado le va mal en la vida por una circunstancia y que hay que ayudarle de forma puntual, que se esté ahí a su lado, apoyándolo, con que te quiten a ti el dinero porque consideran que tú ganas mucho, pero a lo mejor en casa somos muchos y estás de una forma sobreviviendo para alimentar a veces, como pasa en estos casos, yo creo sinceramente, compra de votos y hacer gente que no trabaja. Es decir, la gente tiene que trabajar y producir, el problema y el drama es que en España hay gente que quiere trabajar y desgraciadamente las decisiones políticas que se están tomando, que afectan a la economía y por cierto afectan probablemente a lo que luego hablemos, a la crisis financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que, pues esas decisiones políticas tienen impactos en la economía y tienen impactos en las casas. Pero yo, al final digo, si una persona tiene, es decir, el transporte, bueno, pues si se han decidido que el transporte está subvencionado y es, pues no sé, a dos euros o a tres euros o a lo que sea, ¿qué le vas a decir? ¿Cuando se suba al autobús enséñeme su declaración de Hacienda? Claro. O sea, es que esto es ridículo. Cercaría de gratis, para el de 100.000 y para el de 14.000. Pero además, insisto, yo creo que la renta tiene que ser renta per cápita. Renta per cápita en casa. Ese punto es muy importante. Renta per cápita, porque eso es la renta que realmente yo tengo capacidad de tener. Yo tengo familia numerosa y aseguro que con mi sueldo una persona, que conozco muchos, que están casados o mujer y hombre... Vive cuatro veces...